Lidia Bueno, por supuesto, Lidia Cacho es autora de varias obras de gran repercusión y a raíz de la publicación en México de Los Demonios del Edén en 2010 que denuncia la existencia de una red de pederastía en México con influyentes personajes públicos implicados fue detenida ilegalmente y torturada por aquellos que tendrían que haberla protegido El estremecedor testimonio de esta experiencia fue recogido en Memorias de una Infamia en 2008 que es un libro que ha conmovido a la opinión pública en México y consagró a Lidia y la ha consagrado como una de las periodistas más significativas y valientes a nivel internacional y la ha convertido en un símbolo visible de la lucha contra la corrupción el abuso del poder y la impunidad de todo un sistema político que prevalece en México Ha sido galardonada con el Premio Estatal de Periodismo en 2002 el Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo el Premio Yodona en España a la labor humanitaria en 2006 y el Premio Gineta Sagan de Amnistía Internacional en 2007 Dirige el Centro de Atención para Mujeres a Víctimas de Violencia en Cancún y Quintana Roo es asesora de la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM es consejera de la Universidad del Caribe y corresponsal de la Agencia de Noticias CIMAC lo que hoy queremos tener con Lidia es una conversación con ustedes acerca de este nuevo libro, Sexo y Amor en Tiempos de Crisis que muchos de los que la conocemos nos preguntamos caray, esta es una verdadera novedad de Lidia y es algo de lo que queremos hablar con ustedes yo les invito a bienvenir a Lidia con un fuerte aplauso gracias muchas gracias Juan, aquí está mi lugar ¿qué pasó? ¿por qué llegaste a Lidia? no, muchas gracias, gracias a Marisol, a Raúl a ustedes por habernos invitado a esta feria soy madrina de Leala porque en la primera edición estuvimos aquí un grupo pequeñito de autoras y autoras creyendo que todos ustedes que se salieron no solo de México sino de nuestros países hispanoparlantes son parte de una comunidad global con la que estamos dialogando sistemáticamente y que necesita además permanecer en este diálogo para nosotros es un orgullo venir acá y compartir nuestros libros mucha gente apostaba que no iba a funcionar esta feria recuerdo muy bien estas discusiones al principio la gente apostaba que no funcionarían porque decían que la gente de los Estados Unidos no quiere leer en español, quiere leer en inglés y evidentemente se equivoca entonces bueno, lo celebro doblemente algunos de ustedes habrán visto este nuevo libro se llama Sexo y Amor en Tiempos de Crisis y habrán pensado, una de dos alguien se robó el nombre de Lidia Cacho la periodista que escribe sobre pederastia y sobre pornografía infantil y delincuencia organizada y lavado de dinero o la otra opción que fue la de mi editor de Random House cuando le conté que iba a escribir este libro es ya perdimos a Lidia Cacho, se volvió loca bueno, es un poco de todo este libro es el otro lado de la moneda de todos los temas que he tocado a lo largo de los últimos 15 años que se relaciona no solamente con las violencias sexuales contra los niños, las niñas y las mujeres la trata de personas, la explotación y los malos tratos sino también hay siempre una pregunta latente en todos mis libros anteriores que tiene que ver con lo que todas y todos cuestionamos siempre que se habla de la violencia contra los niños contra las niñas y las mujeres la violencia en el ámbito doméstico en el ámbito amoroso los abusos sexuales de padres a hijos de abuelos, tíos, maestros, sacerdotes y esta pregunta latente es ¿por qué? ¿cómo construimos nuestras relaciones afectivas? ¿por qué hay millones de personas que creen que dentro de sus relaciones afectivas y amorosas tienen ciertos derechos sobre el cuerpo de las otras o los otros? ¿por qué hay cantidad de personas en el mundo que creen que no tienen nada de malo abusar de una niña de 12 o 13 años si esta niña ya siente deseo sexual que inició unos años antes? este libro es justamente el otro lado de la moneda en las preguntas a los hombres y mujeres de más de 40 años entre los 40 y los 70 y tantos y comenzó en el prólogo cuento un poco la historia de cómo se me ocurre escribir este libro pasan muchas cosas paralelamente una de ellas es que yo tengo 52 años mis amigos y amigas están en este ámbito en este rango de edades entre los 50 y los 60 y de pronto las conversaciones en la mesa giran alrededor de cuatro temas uno cuántos veces se paran los hombres al baño dos si va a caer el frío no va a caer tres si es narcoestado es narcoestado o no todavía no puede ser llamado así y cuatro qué pasa con la menopausia y por qué las mujeres están volviendo entonces en esta interesante conversación de todos los días en la sobremesa con los amigos y las amigas descubrí que hay muchísimas cosas que estamos repitiendo a partir de nuestra ignorancia sobre cómo funciona nuestro cuerpo y también a partir de nuestra ignorancia sobre cómo construimos la idea del amor del erotismo de las relaciones afectivas cómo repetimos sistemáticamente tonterías sobre la lealtad la fidelidad o la infidelidad por qué vamos construyendo relaciones que se parecen más a las malísimas telenovelas de Televisa que a una relación amorosa erótica más sana más verdadera más auténtica en la que las personas puedan ser más felices y por qué en tiempos de crisis la mayoría de gente me pregunta si este libro tiene que ver con la crisis de México o con la crisis de los Estados Unidos y efectivamente las crisis tienen que ver con los pasos con el paso de los años con los cambios de la edad entre la crisis de los 40 la de los 50 la de los 60 la de los 70 las acumuladas y la crisis nacional y la crisis económica y la crisis del sistema de salud mexicano y la crisis del sistema de salud norteamericano y bueno decidí comenzar a hacer este libro elaborando dos cuestionarios uno que están en el libro uno es para hombres uno es para mujeres y los cuestionarios parten de preguntas absolutamente elementales como qué tanto conocemos sobre nuestro cuerpo sobre nuestra sexualidad sobre nuestro sistema hormonal qué hormonas tenemos cómo funcionan y luego cómo construimos las relaciones afectivas si creemos o no en la fidelidad o en la infidelidad y aspectos mucho más fisiológicos que tienen que ver con los cambios de la edad que nos suceden a los hombres y a las mujeres yo creí que iba a ser muy difícil entrevistar a los hombres quería hacer el mismo número de entrevistas con hombres y con mujeres y resultó que no fue tan difícil al principio la mayoría de mis amigos estuvieron absolutamente dispuestos a ser mis conejillos de India lo cual les agradezco muchísimo y luego ellos empezaron a decirles a sus amigos oye Lidia Cacho está haciendo un libro y te quiere entrevistar entonces yo juro que no soy pederasta de verdad que no se los prometo y y entonces logré entregarle a más de 200 hombres y más de 200 mujeres mis cuestionarios a partir de las respuestas pude mejorar esos cuestionarios de las primeras respuestas los mejoré gracias a mis entrevistados porque esa es una de las maravillas del periodismo el periodismo está vivo está en constante evolución el periodismo no lo hace una persona no lo hace una reportera un reportero que llega a una persona y le pregunta cómo está viviendo la situación cómo la siente cómo la ve el periodismo la hacen siempre quienes dialogan y se va transformando en la medida en que este diálogo se toma cobra vida y en la medida en la que esta vida se convierte en algo significativo para las dos personas que están conversando y eso sucedió con este libro contrario a mis libros anteriores al más reciente antes de que se llama Esclavas del Poder en el que di la vuelta al mundo durante cinco años investigando las redes de trata de personas e investigando también a las organizaciones de personas que están tratando de salvar a las víctimas en todos los países del mundo contrario a ese libro este libro fue acerca no solamente del gozo y del amor sino también de la alegría de la libertad y la posibilidad de reírnos de nosotros mismos los demás libros fueron muy dolorosos no solamente prepararlos sino escuchar las historias de las mujeres de las niñas de los niños incluso las historias de supervivencia de fortaleza de entrega de hombres y mujeres que están tratando de cambiar el mundo en contracorriente y este fue mucho más personal se trataba de sentarnos en la sala de las personas y preguntarles sobre su vida íntima pero hacer las preguntas que normalmente no nos hacemos es decir la primera pregunta para los hombres no se preocupen no quiero que me la contesten en público la primera pregunta para los hombres fue ¿en qué momento de tu vida supiste que eras hombre? y claro todos me miran con cara de esta feminista está absolutamente loca ¿en qué momento de tu vida supiste que significaba la masculinidad? de todos mis entrevistados no hubo uno solo que tuviera la respuesta inmediatamente Simón de Beauvoir nos decía que las mujeres no nacen mujeres se convierten en mujeres es decir hay factores culturales que van construyendo el género femenino hay factores sociales hay factores personales emocionales y yo creo que Simón de Beauvoir tenía razón pero tenemos también que decir que los hombres no nacen hombres se convierten en hombres y el problema más importante al que me enfrenté para hacer este libro tenía que ver con la incapacidad que encontré en los hombres latinos para poder describir el momento en el que su masculinidad se convirtió en ellos y ellos se apropiaron de esa masculinidad en algún momento entre los 8 y los 10 años cuando descubrieron por primera vez que tenían que ser bien hombrecitos que no podían ser maricas que tenían que cumplir con ciertos paradigmas que tenían que hacer deportes porque el que no hace deportes es marica que no podían ser gorditos porque si eran gorditos los golpeaban y los maltrataban y los humillaban porque tenían que tener cierto tipo de cuerpo que tenían que cumplir con las expectativas de lo que significa ser hombre y sobre todo y ante todo que tenían que bautizar nombrar mirar y darle una importancia monumental a su pene porque su pene son ellos y ellos son su pene y entonces el libro está lleno de anécdotas muy divertidas pero también muy interesantes dolorosas y conmovedores sobre cómo los hombres latinoamericanos están construyendo la idea de su ser hombre y en qué momento de su adolescencia descubre lo que significa la masculinidad y el costo que este decreto de masculinidad tiene para el resto de sus vidas y esto se refiere justamente a lo que llamamos los derechos sexuales y reproductivos quienes en esta sala hayan escuchado sobre esta hayan escuchado esta frase los derechos sexuales y reproductivos pensarán en las mujeres generalmente cuando nos referimos a esta frase se cree que se habla única y exclusivamente de las mujeres de su capacidad reproductora para tener hijos para ser madres y de sus capacidades para no contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual bueno los derechos sexuales y reproductivos en este libro no son ese tipo de derechos tienen que ver con cómo cuidamos nuestro cuerpo cómo lo conocemos cómo construimos la idea del amor del erotismo cuándo cómo dónde de por qué descubrimos la masturbación como hombres y mujeres qué nos significó el descubrimiento del placer si las mujeres entienden que el placer está en todo su cuerpo y en su cabeza y en sus emociones y no solamente en sus genitales si los hombres hacen esa misma reflexión la diferencia de respuestas es muy impresionante las mujeres latinoamericanas contrario a lo que nos dicen muchos medios convencionales y la mayoría de las televisoras tenemos mucho más conocimiento sobre nuestro cuerpo a veces sesgado sin duda pero tenemos mucha más aceptación hacia nuestra propia sexualidad efectivamente las mujeres de más de 50 años latinoamericanas tuvieron infancias y adolescencias en las que la sexualidad les era negada o vetada o castigada o sometida o escondida se les escondía de su sexualidad se les pedía que se escondieran de ella o que la dieran solo a cambio de un anillo matrimonial pero las mujeres de menos de 30 años en México y en Latinoamérica en general han cambiado por completo su discurso erótico y amoroso y con los hombres no está sucediendo lo mismo este libro hace muchas reflexiones sobre cómo vivimos nuestro ser hombre y nuestro ser mujer dentro de nuestros cuerpos y no solamente eso sino qué significan nuestros cuerpos para los otros qué significan nuestro cuerpo para la industria médica para los doctores cómo nos tratan a los hombres y las mujeres me llamó muchísimo la atención descubrir que la mayoría de los hombres latinoamericanos a quienes entrevisté no se atreverían a cuestionar a su médico no se atreven a cuestionar a su médico lo que les dice el médico es las mujeres en cambio se resisten mucho al maltrato particularmente porque se ha hablado mucho sobre los derechos de las mujeres cuando van a un ginecólogo por ejemplo las cesáreas forzadas etcétera aunque todavía hay millones de mujeres que son sometidas por los sistemas de salud pública en las regiones más pobres de nuestros países sin duda en la clase media latinoamericana tienen mucho más capacidad los hombres y las mujeres de cuestionar las cosas que los médicos y las farmacéuticas están haciendo con sus cuerpos entonces este libro está lleno de preguntas las respuestas las dan mis entrevistados y entrevistadas y y tiene muchas anécdotas muy divertidas algunas de ellas tienen que ver con la manera en que los hombres latinos hablan de su sexualidad la mayoría se ríen mucho de sí mismos y y lo anoto en el libro describo cómo expresan su sexualidad sus miedos las cosas que de pronto descubrieron a partir de la entrevista y lo que quisieran hacer con el nuevo conocimiento adquirido la mayoría de los hombres no saben cómo funcionan sus hormonas ni la implicación que tienen los cambios hormonales en sus vidas en sus emociones en su cuerpo en su apariencia hice una travesura que tiene que ver con tomar una lista de todos los efectos que tiene la menopausia sin ponerle arriba el título estos son los efectos de la menopausia y tenía un recuadro cada efecto y se los entregue a los hombres y la mayoría contestaron con una palomita casi todos los síntomas insomnio sí abultamiento del vientre sí orinan más seguido sí se ponen de mal humor por cualquier cosa y no saben por qué se pusieron de mal humor sí se volvieron más intolerantes y brincan porque huele a la mosca sí no entienden por qué les cambió su cuerpo si ellos eran bien guapos y de la noche a la mañana se pusieron medio barrigones sí creen que no son las cervezas sí y entonces ya que terminaban de llenar todas estas todas estas anotaciones digamos hacer las anotaciones les decían estos son los síntomas de la menopausia y lo que tú tienes se llama andropausia y la mayoría como algunos de ustedes sonreía con cara de what no solamente los hombres a los que entrevisten sino médicos en México médicos en hospitales como el hospital inglés los hospitales más caros del país negaron la existencia de la andropausia y dijeron que eso era una locura que seguramente un invento de las feministas porque queremos decir que los hombres la están pasando muy mal cuando eso no es cierto y entonces por eso decidí dedicarle un capítulo breve conciso a la historia de la medicina porque me interesaba explicarles a mis lectores y lectoras cómo los científicos han construido la idea de la salud de los hombres y las mujeres desde una perspectiva increíblemente machista y cuando digo que increíblemente machista no solamente me refiero a que el mundo científico desarrolló un discurso sobre nuestros cuerpos de hombre y nuestros cuerpos de mujer muy en el talante de la noción de que los hombres son siempre fuertes deben ser muy machos muy masculinos ellos no se enferman a ellos no les pasa nada a ellos no les... entonces el mundo científico desarrolla esta noción de que el Estado la Iglesia tiene que hacerse cargo del cuerpo de las mujeres porque en realidad son una especie de úteros ambulantes cuya responsabilidad y cuidado le corresponde al Estado pero solamente la responsabilidad y el cuidado en términos de reproducción y con los hombres ¿qué pasó? con los hombres lo que sucedió es que la ciencia no se ocupó de eso porque aparentemente como me dijo un médico bastante ignorante tiene una plomería muy sencilla bueno, pero los hombres no tienen plomería aunque algunos sigan creyendo que es plomería no más que es un plumito en realidad lo que hice fue ir a buscar a las y los científicos que están descubriendo nuevas maneras de aproximarse a la salud de los hombres y las mujeres y no hay forma de entender las crisis emocionales que nos suceden a los 40 a los 50 a los 60 que casi siempre ven su expresión más evidente en las relaciones de pareja en los divorcios en las separaciones en la contada de cuernos en el deseo por los otros en la falta de deseo por la vida sino que además dentro de esta crisis subyacen una serie de problemas físicos que tienen que ver con los cambios hormonales que no han sido reconocidos en los hombres y en cambio en las mujeres sí han sido reconocidos hay una buena crítica a las farmacéuticas no la suficiente me han dicho algunos de mis lectores me han regañado que quisieran que fuera mucho más dura con las farmacéuticas pero este libro no es un libro sobre las farmacéuticas solamente es un libro sobre nuestros cuerpos y sobre la apropiación que tenemos que hacer de nuestra salud de nuestro organismo de nuestras emociones y sobre como el estado los estados los gobiernos el mundo científico el mundo médico nos trata como si fuésemos objetos ayer Anabel Hernández decía las y los ciudadanos en México somos como ganado y lo único que ha hecho el gobierno y el largo estado es tomar el ganado y moverlo de un lugar al otro y nos traen y nos llevan a su antojo como les da la gana y hay gente que está descubriendo que no somos ganados que somos seres humanos que somos ciudadanas ciudadanas de primera y que tenemos que defender nuestros derechos bueno pues en el tema de la salud nos sucede un poco lo mismo hemos subrogado las decisiones sobre nuestro cuerpo a las y los médicos ellos deciden por nosotros y en las entrevistas que les hacía a los hombres y a las mujeres por ejemplo con respecto a su sexualidad después de los 50 años la mayoría de mujeres me decían que llegaban con su médico y le decían oigan es que a mí me gusta el sexo y de pronto no tengo ganas de nada o sea llega mi marido y me hago la dormida y no es que no lo quiera pero bueno le doy algo de cenar así bien choncho un cordero al minutito para que se duerma y ronque toda la noche y no se me acerque y no es que no lo quiera y no es que no me guste es que no tengo el menor deseo la otra estaba feliz de la vida se sentía como de 18 y entonces lo empezó a perseguir por toda la casa y él se escondía literalmente en el baño porque no tenía ganas de nada entonces tomaba la pastillita y no pasaba gran cosa es decir físicamente tenía una erección pero no sentía absolutamente nada entonces cuenta esta anécdota en la que ya la esposa se pone toda guapa cachondona llega le cumple como de ser toma su pastillita la mujer está feliz tiene varios orgasmos por primera vez en su vida descubre que se cumplió orgásmica a los 57 todos están contentos y el sujeto se levanta de la cama se va al baño se encierra se sienta en el retrete y se pone a llorar y me cuenta que descubre por primera vez en su vida que su pene no está conectado con su corazón y hay muchísima gente a la que esto le parece gracioso pero a mi me pareció increíblemente sorprendente y doloroso lo que esta persona a la que entrevisté me de cuenta es que la pastilla le hizo reaccionar físicamente pero no encontró manera de conectar sus emociones es decir la libido de toda su expresión con sus genitales los genitales cumplieron hicieron la tarea la esposa estaba contenta él le dio besitos pero se sentía vacío es decir había una desconexión emocional su sentimiento erótico no estaba ahí no estaba vivo se sentía mutilado eróticamente mutilado me sirvió muchísimo esta entrevista para poder preguntarle lo mismo a los demás hombres es decir cuando tú eres reportera lo primero que tienes que entender es que no vas a ir a escribir las ideas que a ti se te ocurren es que cualquier hipótesis periodística tiene que partir de la necesidad de los otros para contar historias y de la necesidad de la sociedad para entender lo que está sucediéndoles a los otros y que generalmente termina siendo un espejo de lo que nos sucede a nosotros y entonces el libro se convirtió en un experimento periodístico en el que mis propios entrevistados me llevaban hacia estos lugares esos supuros recónditos ocultos de los que nunca habían hablado y se convirtió además en una especie de acompañamiento entre los hombres entrevistados y las mujeres entrevistadas esto me había sucedido con un libro sobre delincuencia organizada con un libro sobre las víctimas de trata de personas las que había entrevistado una niña o algunas niñas que habían sido llevadas de un lugar al otro por tratantes de personas para ser explotadas y de pronto había cosas que estas niñas me contaban que yo les preguntaba a otras niñas de otro contexto de Venezuela de Colombia de Guatemala y esto me permitía que las niñas dijeran si eso es y yo no tenía palabras para eso las palabras que yo les llevaba a estar diciendo no eran mías eran de otras pequeñas pues lo mismo me sucede en este caso es decir las preguntas más profundas las reflexiones más intensas las más dolorosas incluso las más graciosas no son mías en este libro las preguntas y la guía para la búsqueda parte de mis entrevistados y mis entrevistadas y el libro fue tomando profundidad a partir de que la gente descubrió que necesitaba hablar de esto que necesitaba entenderlo y que podía encontrar las respuestas en sí misma las mujeres tenemos una gran capacidad en general en general por supuesto que hay quienes no lo han podido desarrollar pero la mayoría de las mujeres socialmente culturalmente en la educación desde casa somos entrenadas para compartir la experiencia emocional se nos dice que está bien que hablemos de nuestras emociones de lo que nos interesa que cuidemos a nosotros a las otras se nos dan muñequitos para jugar con ellos para cuidarlos se nos dan orfitos bien lindos para que aprendamos a cocinar desde pequeñitas es decir todo el tiempo nos están entrenando como cuidadoras de los otros y las otras y este cuidado de los otros y las otras no se les enseña a los niños y entonces nos extraña de pronto que vivamos en sociedades donde están todavía tan divididas las tareas entre los hombres y las mujeres y la gente se sigue preguntando por qué y en general decidimos echarle la culpa a las mujeres por supuesto por qué no entonces no es que las mujeres la educan machos y dicen por ahí no no son las mujeres sino es la sociedad en general y son los machos los que dicen que los machos no deben ser mariquitas y ser mariquitas significa ser mujer y ser mujer significa atender cuidar a las y los otros ser hombre significa todo lo contrario ¿qué pasa cuando nuestra vida real no tiene que ver con esos decretos culturales sobre el machismo y el hembrismo? lo que sucede es que entramos en crisis y empezamos a preguntarnos ¿por qué demonios o en qué momento me convertí en un hombre cartera? y la mayoría de los hombres cartera es decir el hombre que creció educado y entrenado para hacer dinero para tener cierto prestigio cierto éxito económico y a partir de eso conseguiste una mujer guapa a lo mejor lista o no dependiendo de si les gusta en la lista o no para que tenga sus hijitos le cuide su casita le cocine bien tenga buena apariencia para que cuando él tenga mucho éxito la pueda llevar por ahí y pasearla hay hombres cartera que les gustan las mujeres florero y hay hombres florero que normalmente les gustan los hombres cartera pero luego cuando una mujer florero descubre el feminismo y deciden dejar de ser mujer florero quiere seguir teniendo un hombre cartera pero quiere que la trate como persona y eso se convierta en un problema y puede traer una crisis de pareja muy importante eso sucedió en un lugar que se llama la Casa Blanca recientemente pero hoy no vamos a hablar de política y seguirá sucediendo porque ese capítulo está por develarse próximamente veremos como la mujer florero decidió que ella no quería ser de florero pero quiere su casita blanca de cualquier manera se la ganó actuando por su vida bueno también de esas crisis hablamos las crisis emocionales las crisis de la vida erótica de las relaciones afectivas tienen muchísimo que ver con la manera en que asumimos los decretos culturales sin cuestionarnos nada la mayoría de los hombres entrevistados ya ustedes verán si leen el libro descubrirán que utilicé nombres falsos en todos mis entrevistados excepto en un par de casos en los que específicamente me dijeron quiero que digas mi nombre pero la gran mayoría son nombres falsos en la fil de Guadalajara en la feria del libro en Guadalajara comenzó un grupo de amigos a hacer apuestas para descubrir que intelectuales y escritores algunos están por aquí periodistas famosas y famosos son los entrevistados de este libro es decir decidí entrevistar a intelectuales a periodistas a historiadores académicas feministas albañiles carpinteros maestros políticos porque quería entender como los hombres y las mujeres de los diferentes entornos construimos nuestra masculinidad y feminidad y a partir de eso construimos nuestra idea del amor del erotismo del deseo de la lealtad de la fidelidad de la violencia de la desigualdad del sexo del deseo si entendemos o no la libido como funciona si creemos que los genitales lo son todos lo son todos si los conocemos si no los hemos visto si no los hemos visto había mujeres a las que les pregunté si se conocían los genitales y dijeron que sí que los habían visto en un libro y les pedí el favor de que se los vieran en un espejo y la próxima vez que nos encontráramos me platicaran como eran y me hicieron las descripciones más increíbles que se puedan ustedes imaginar a los hombres les pedían que hicieran la misma tarea y entonces las descripciones de sus genitales eran híjole pues están repeludos y ya tienen canas pero está bien está grande está fuerte está sólido es buen amigo es buen compañero la mayoría de los hombres han bautizado sus genitales un periodista muy famoso que anda circulando por aquí no voy a hacer su nombre llamó Paracelso a su pene le pregunté le tienes apodo y me dijo sí le digo ¿cómo se llama? dice Paracelso entonces culto al muchacho también y esto tiene que ver con la proyección que hay hacia los genitales hay otros que no hay otros que le llaman el caballo la liebre cada uno le pone nombre depende de cómo le cumpla o no le cumpla y a las mujeres cuando les pregunté si me podían hacer una descripción de sus genitales después de haberlos descubierto a veces por primera vez de haberse visto en el espejo particularmente mujeres mayores de 45 años la mayoría dijeron rarito extraño chuetito canoso grandote raro otras me decían pues se ve como me da como asquito y esto es muy importante porque imagínense ustedes que viven con su sexualidad con una parte importantísima de su cuerpo que para muchas mujeres es el centro de su vida por la maternidad y la reproducción y para muchas otras es el centro de sus emociones por la sexualidad y por el erotismo y por el encuentro con el amor y para otras no necesariamente tiene que ver con el amor sino simplemente con el placer y el deseo y de todas maneras son incapaces de ponerle apodos tan lindos como los hombres le ponen a sus penes esas señoras es una tarea pendiente de las latinoamericanas comencemos a ponerles apodos chulos que ponen los a nuestros generales bueno me dicen que ya muy pronto voy a tener que dejar de contar las anécdotas de mis colegas periodistas entonces vamos a les voy a les vamos a pasar el micrófono si ustedes tienen algunas preguntas simplemente acotar que este es un libro que aunque si es una reflexión acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos sobre el amor la sexualidad los afectos como vemos las y los latinoamericanos las relaciones amorosas el matrimonio el poliamor la bisexualidad la trisexualidad la monogamia la endogamia y todas las gamias es un libro en realidad que hace una reflexión sobre como todavía el estado los gobiernos tienen una gran deuda con las y los latinoamericanos las y los mexicanos en particular que tiene que ver con nuestro derecho a una vida sana y feliz y la vida sana y feliz tiene que pasar necesariamente por el cuidado integral de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo como un organismo vivo y de nuestro cuerpo como un organismo emocional hay una cita que elegí para las reflexiones finales de este libro de Eduardo Galeano un gran escritor alguien que muchos quisimos y admiramos y de quien aprendimos muchísimo que recientemente murió Eduardo Galeano decía que sería mejor este mundo si todas y todos fuéramos sentipensantes es decir que estuviéramos todo el tiempo conscientes de sentir pensando y de pensar sintiendo y este libro es justamente una búsqueda para eso es una provocación para que en los momentos de crisis política económica etcétera etcétera nos preguntemos si somos capaces de convertirnos en seres antipensantes y a partir de eso como defendemos nuestros derechos si no defendemos el derecho a nuestro cuerpo a nuestra felicidad y a nuestra salud será imposible que sigamos defendiendo el derecho a la tierra al agua a la dignidad a la democracia y por supuesto al bienestar muchas gracias vamos a pasar si tiene alguna pregunta es periodista cuando levanta la mano con la pluma es sutil es periodista seguro periodista pero no lo llamo para hacer eso de hecho no le he dado nombre eso debía que eso era tan común quería preguntarte hay una lucha entre lealtad fidelidad cuando uno lo dice así que dedicas el libro lo he leído todavía pero creo que hablas de ello claro no necesariamente es una lucha me llamó la atención que la mayoría de mis entrevistados y entrevistadas tienen nociones muy diferentes sobre la lealtad y la fidelidad yo personalmente y lo cuento en el libro también hago mis propias confesiones porque no como pueden andarle preguntando a los demás sino contar lo suyo también hay algunas confesiones personales pero yo creo que efectivamente hay una diferencia monumental entre la fidelidad y la lealtad cuando se habla de pareja y justamente en este capítulo hago una reflexión sobre también los pactos y los acuerdos que hacemos en pareja o cuando no los hacemos lo que sucede la lealtad me parece fundamental en todos los sentidos es decir tú puedes tener un acuerdo de pareja en el que vas a decir que tu pareja puede eventualmente en un momento determinado tener un encuentro sexual que no va a ser significativo para ti y le puedes decir usa condón y no me cuentes y eso es un acuerdo muy sano y es un acuerdo de lealtad la fidelidad tiene que ver con la apropiación del cuerpo en nuestras culturas es decir si tú me eres fiel tu cuerpo me pertenece y generalmente eso es unilateral es decir generalmente el hombre es el que le dice a la mujer tu cuerpo me pertenece aunque también hay muchísimas mujeres por supuesto que dicen que el cuerpo de su pareja les pertenece y que esperan fidelidad sexual es decir del uso y goce del cuerpo del otro pero interiormente están convencidas de que los hombres son animales mucho más sexuales y que eventualmente van a ser infieles entonces en el fondo de su corazón muchos de mis entrevistas me decían a mí me gustaría tener el valor para decirle usa condón y no me cuentes pero no me atrevo porque sería tanto como darle permiso y decirme a mí misma en voz alta que su cuerpo no me pertenece aunque en el fondo sé que no me pertenece le quiero felicitar yo soy maestra en México y el otro libro que se llamó las esclavas del poder la felicito por su valentía pocas mujeres somos tan valientes yo lo considero una mujer muy valiente y este libro de sexo y amor me aseguro que lo voy a leer la pregunta es ¿alguna causa o algo que usted la motivó ser tan valiente para llevar a cabo todas estas cuestionamientos el por qué hay tanto abuso de tantos pequeños sexualmente? gracias muchas gracias y creo que también es valiente que a mí me aburra un poco que la gente me diga se necesitan más mujeres como usted yo creo que hay millones hay que reconocerlas en todas partes y darles el micrófono también y más hombres también que se aprendan a hacerlo y que tomen una postura sostenida de la defensa de los derechos humanos ¿qué me hizo convertirme en la mujer que soy? evidentemente tiene muchísimo que ver como fui educada yo tenía una madre feminista psicóloga activista que desde niña me dijo que mi cuerpo me pertenecía que el placer me pertenecía nunca nos negó el derecho a gozar nuestro cuerpo ni a mis hermanos ni a mis hermanas de aquí un padre que siempre nos respetó dentro de nuestras diferencias mi papá siempre me dijo no te entiendo mi hijita pero te voy a respetar siempre y ahora ya tiene 82 años y siempre me dice lo mismo hace poco fue la presentación de mi libro es un hombre bastante conservador en muchas cosas y me oyó decir una cantidad de bestialidades en esa presentación porque dijimos muchas vulgaridades de las que también hablamos en el libro de las que hoy ya no hablamos y mi padre siempre me dijo también ahora en la última presentación de este libro en el Distrito Federal me dijo que gusto me da saber que fuimos buenos padres y supimos respetar quien eras y también supimos acompañarte en la defensa de tus propios derechos yo creo que nadie se puede convertir en defensora o defensor de los derechos humanos si no aprende a defender sus propios derechos yo defiendo los derechos de todas las demás personas porque tengo claro que si no defiendo los de los demás los míos van a quedar eventualmente vulnerados Lidia ¿qué tanto embragaste sobre la séptima letra del abecedario? Isabel Allende dice que ya dejemos de buscar el punto G en alguna parte del cuerpo porque ya está acá pero ¿cuál es la noción de tus entrevistados sobre este punto en particular? Ay bueno pues el punto G es muy sabroso la verdad es que cada quien no yo creo que hay muchos puntos eróticos maravillosos en el cuerpo de los hombres y las mujeres y las mujeres nos damos más permiso de explorarlos aquí hay un poeta y escritor experto en el universo erótico que se llama Alberto Ruiz Sánchez en los libros hay que leer siempre para inspirarse y por supuesto que somos somos entes eróticos los hombres y las mujeres yo si creo por supuesto y he corroborado personalmente como debe hacer toda buena reportera que el punto G existe y que la mayoría de las mujeres deberíamos de explorarlo como parte de nuestra búsqueda personal y los hombres deberían de aprender donde están en el libro hay instrucciones así como manera de tantearme el agua nos amote usted me parece una mujer muy fuerte muy positiva quisiera preguntarle si en esas torturas que le dieron a usted de las que todo el mundo sabe usted fue violada si pero bueno también habría debo decir una cosa la violencia sexual no tiene tanto que ver con la sexualidad sino con el sometimiento y con la apropiación del cuerpo y un buen consejo que me dieron en el hospital después de la tortura algo que cambió mi vida y fue no dejes que se queden dentro de ti nunca y yo creo que es muy importante reconocer la violación como un acto externo que no tiene nunca la víctima de la culpa sino el victimario y saber que también está aquí que no se quede no se quede ni en tu cuerpo ni en tus emociones ni en tu corazón el odio y la violencia de los otros y puedas seguir y gozando es otra forma de colonizar tu cuerpo la violencia sexual es una forma de colonización del cuerpo y es una forma de conquista del cuerpo y cuando estás consciente de que nadie puede colonizar ni conquistar tu cuerpo cuando es tu voluntad puedes superarlo mira colega me gustaría preguntarte si en tus búsquedas encontraste algún punto de coincidencia algo que te llevará a pensar de que una sociedad reprimida sexualmente facilita su control facilita la distribución de la riqueza por supuesto a ver una sociedad sexualmente reprimida y sexualmente infeliz no solamente facilita el control de la riqueza sino la ausencia de la riqueza y parece una tontería pero no es yo creo que la gente más fuerte es la gente que también sabe gozar a pesar de las circunstancias en las que están es la gente que es capaz de ser feliz y la felicidad no se puede imponer artificialmente por supuesto que si nuestra cultura judio cristiana nos ha impuesto cánones de represión y de control externo sobre nuestros cuerpos y nuestras emociones que hemos permitido de alguna manera también me parece que cuando eres niña o niño y te dicen niño déjese ay no sé cochino niña eso no se toca esas partes son íntimas personales solo para tu marido cuando te cases etc no tienes nada que hacer con eso porque lo están diciendo y eres una niña o un niño pero cuando eres adulto y haces las reflexiones y te preguntas y te revelas contra los decretos y construyes un propio discurso amoroso erótico sobre tu propio cuerpo como lo plantea en el libro las cosas cambian radicalmente yo creo que somos sociedades en general las y los mexicanos en particular somos una sociedad que está muy acostumbrada a haber subrogado su ciudadanía ante los gobernantes es decir ahora nos preguntamos qué pasó y en qué momento los gobernantes son dueños de nuestras vidas de nuestra economía de nuestra agua de nuestra electricidad y de nuestros cuerpos y deciden por nosotros y me parece que estamos despertando y nos estamos dando cuenta que también le facilitamos porque es fácil subrogar es decir yo te entrego mi ciudadanía y tú decide por mí mientras me des ciertas cosas básicas y ahora estamos descubriendo que entregar a los demás nuestro poder nos aniquilina y me parece que justamente el tema de la sexualidad y del autismo y el derecho a la decisión sobre el propio cuerpo se vincula directamente con la política es un acto la felicidad y el goce son actos profundamente políticos la última y nos vamos con Paco Hernando me robó un poco mi tema soy mexicano llevo ya algunos años subiendo por acá veo mucha diferencia entre lo que fue la liberación sexual supuestamente iniciada en California allá hace muchos años y el proceso por el que ha venido pasando esa supuesta liberación sexual hasta llegar a uno de los callejones y salidas de la pornografía producida en Estados Unidos pero en México veo una secuencia mucho más interesante en esos términos podrías comentar acerca de eso gracias bueno yo creo que para todos todos es conocido que el internet y la pornografía gratuita ha cambiado radicalmente el mapa erótico a millones de personas algunos para bien y otros para mal hay todo tipo de pornografía y hay gente a la que le hace muchísimo daño hombres y mujeres construyen su ideal de deseo de erotismo o aprenden a ejercer la sexualidad algunos adolescentes a través de esta pornografía dura maltratadora violenta controladora que quiere conquistar y oprimir y someter y eso está estar reproduciendo un discurso de mucha violencia entre los chicos y las chicas hace poco un amigo que tiene un hijo de 19 años me dice que lo tuvo que cambiar de escuela hace unos años porque estaba en un colegio muy progresista en el que le enseñaban cosas muy interesantes y hacía lecturas vitales que lo estaban transformando intelectualmente pero tenía mucha presión de los chicos y las chicas para ser bisexual es como lo o sea si no pruebas con todos no eres nadie en la vida lo que nos sucedía cuando éramos a lo que les sucedía a los chicos cuando en los 70 era que los niños les decían ya tienes que tener sexo porque si no no eres hombre tienes que demostrar que ya no ya puedes y a las niñas también en la secundaria yo me acuerdo en los 70 era como ya tienes que tener sexo porque si no tienes sexo no te van a querer no eres nadie la presión sobre este tema ahora para las y los adolescentes es brutal en el mundo entero y hay un bueno no vamos a discutirlo porque no hay tiempo pero hay muy buena literatura erótica que todas y todos deberíamos de leer para aprender para aprender a gozar y a dar goce y hay mucha basura circulando como este de las sombras de Grey que simplemente reproduce todos los valores de la violencia el abuso el sometimiento y la manipulación en las relaciones afectivas y eróticas y que nos hacen mucho daño y hay que comenzar a cuestionar eso y tener miedo que nos digan moralinos eso no es el moralino es simplemente tener inteligencia que se sabe que todo algo es bueno y el fondo no es pura basura violenta gracias luego de la ropa